La comunidad animalera Trabajando considera que más necesario que el registro de mascotas que quieren poner al ayuntamiento de Hermosillo lo es una campaña de castración de animales. Carolina de la Torre Ramos, fundadora de COAT, comentó que no están de acuerdo con algunas de las consideraciones incluidas en el Reglamento para la Protección, Atención y Tenencia Canina y Felina, que ha anunciado la dirección del Antirrábico Municipal. Que se abra un área especial para este registro es otra de las adecuaciones. La recomendación es que ese presupuesto mejor que lo apliquen en campañas de castración para controlar el número de animales que andan en las calles. Indicó que sí es importante conocer la cantidad de animales en Hermosillo para un mejor control, pero reiteró que podría hacerse de otra forma y atendiendo primero la problemática de perros callejeros en la ciudad. Carla González, Meganoticias.